Si Melisa Club está de vacaciones sentimentales porque ya no estaba con la foca, la foquita también ya comenzó a vivir su vida. Resulta que han ampallado a la foquita Farfán con una cantante de una orquesta de salsa. Vamos a ver la nota, que se ha enamorado. La foquita Farfán y Yahaira Plasencia, la ex del Churrito y ahora la rubia que habría conquistado al pelotero. Le quedaron chiquitos a Pinocho, la nariz les va a crecer. Tanto negaron que se conocían. Y la madrugada de lunes los captamos juntitos. Y es que los rumores de un amorío entre ellos sonaban con fuerza desde el mes de julio. Es más, Jeffrey habría ido a una fiesta en casa de la salsera. Al parecer los movimientos de cadera de Yahaira embobaron a Jeffrey cuando la vio en una de sus presentaciones que fue en esta disco en el mes de julio cuando el pelotero llegó con su sombrerito de Rubén Blades. En su momento, Yahaira negó conocer a la foquita y él, como buen jugadorazo, también la negó. Ahora último me involucran también con la señorita Yahaira Plasencia, que dicen que he estado con ella, que está en una reunión en su casa con ella, con Zambrano, con peloteros. Jamás he ido a su casa, jamás, jamás le he visto a la señorita. No tengo ningún contacto con la señorita. No lo conozco, no tengo ningún vínculo con el señor. Pero escuchemos que dice Yahaira, seguirá diciendo que no lo conoce. Hay rumores de que tienes una relación con Yahaira Sofarfán. ¿Qué es cierto respecto a eso? Están hablando nomás. ¿Ah? Están hablando nomás. Pero dime, dime, ¿tú te hablas con él o sea, por esto amigo? No, no pienso nada de tema. Dime, dime lo que pasaría el carro y el carro que te llevó para el show, ¿de quién era? Yo de Calera, a la show, gracias. Gracias. Es decir, ella misma busca reavivar el tema de sus cuchos con la foca con este tuit y después se hace la sueca. Pero lo cierto de todo esto es que ambos se conocen y muy bien. Veamos cómo se van luego de tonear. Salen primero los chupes por la puerta trasera de una disco de barranco. Ven que no hayan moros en la costa y el chofer del pelotero abre la puerta del auto de su amo. Y ojito, también abre la puerta del copiloto. Señal que la foquita se va a ir acompañado. Y ahí sale el jugador. Congelen la imagen, please, para que la hinchada lo vea. Ahí está con polo negro, chaleco rojo, cual guairuro. Y cree que poniéndose la capucha, no lo vamos a reconocer. Poquita, con ese collar que destella opulencia de lejos, es imposible no verte. Sube a su auto y atención, Melissa Cluj, bailarinas y modelos. Ahí sale la rubia con botines, que lo tiene ocupado al jugadorazo. Y a Jaira Plasencia, la que juraba que no conocía a la foquita por nada del mundo. Congelen, please, para ver a la pinocha. Camina con la sonrisa de oreja a oreja. Y sube al auto donde está la foquita de chofer. Se arrancan y las amiguitas se van en el auto salmón. ¿A dónde se van a seguirla? Veamos si nuestra mototaxi nos alcanza. Acaban de entrar en caravana a la diespresa. Punto de llegada, la casa de la bailarina. Ahí están los pelos color palillo de Yajaira. Y miren la jugada de la foca. Sube a un pata de piloto. Y él se va al auto para escabullirse. Y que nadie lo vea. Y ¡zas! Desaparece. ¿Habrá subido de copiloto? ¿Habrá rampeado hasta la casa de la rubia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Jugó o no su pichanguita? Ahí está el fíjulo. Ahí está el fíjulo.